A medida en que avanzamos en nuestra agitada vida cotidiana, nuestros cuerpos se ven afectados por factores nocivos como el estrés, el insomnio, la falta de ejercicio, los contaminantes del aire que respiramos, la mala nutrición de los alimentos que consumimos y los inevitables efectos del envejecimiento. Hace más de 40 años, en colaboración conjunta, los doctores Gustavo Bounos y Patricia Conchaun descubrieron en sus investigaciones el papel de un aislado de proteína de suero mundialmente reconocida y especialmente preparado para ayudar a mantener el bienestar de tu cuerpo, demostrando científicamente sus resultados. Este descubrimiento llevó al desarrollo de los productos exclusivos de Inmunotech, Inmunocal MX e Inmunocal Platinum, una fórmula mejorada por el Dr. Wolf George, renombrado inmunólogo, colocándolos como los suplementos dietéticos más importantes de origen natural que consumirás en tu vida diaria. El envejecimiento, la mala alimentación, los problemas de salud, la falta de ejercicio, el estrés, el sueño inadecuado, reducen los niveles de glutatión en el cuerpo. Tomar un suplemento de glutatión no funciona, porque el glutatión se descompone en el sistema digestivo. Para aumentar el glutatión, es necesario proporcionar los componentes para que las células puedan hacerlo por ti. Pero uno de los complementos que es muy escaso es la cisteína. El reto es que cuando la cisteína baja al cuerpo, por lo general, no llega a las células. A diferencia de los polvos o suplementos básicos de cisteína, solo Inmunocal cuenta con cisteína enlazada. La cisteína enlazada está protegida por una capa de proteína que lo protege, hasta que pueda ser absorbida por las células. Una vez absorbida, la cisteína permite que tu cuerpo aumente el nivel de glutatión. El glutatión es una molécula antioxidante esencial. Inmunocal con cisteína recibe reconocimiento internacional por su investigación, que ha sido comprobada y revisada por reconocidos expertos. A lo largo de su historia, Inmunotec se ha ganado un alto nivel de confiabilidad sustentado en sus valores, acciones y resultados. Dicho trabajo continuo se mantiene hoy y continuará en el futuro. Inmunocal es un producto con el que se puede beneficiar la gente de todas las edades. Inmunocal Platinum, la segunda generación, es enriquecido con beneficios adicionales, creando un suplemento ideal para atletas y personas de mayor edad. Inmunocal ha impulsado atletas profesionales y aficionados en todo el mundo, incluyendo algunos medallistas olímpicos, ganadores de las medallas de oro, plata y bronce. Inmunocal es recomendado para ser disuelto en jugo o mezclado con yogur o puré de manzana. Uno o dos sobres de Inmunocal o Inmunocal Platinum diarios ofrecen la gama completa de beneficios. Es libre de grasa, libre de gluten, libre de azúcar, libre de antibióticos, bien tolerado por personas intolerantes a la lactosa. Inmunocal combinado con una alimentación sana y ejercicio regular, resultan una excelente combinación para todas las personas que están en la búsqueda del bienestar. Han sido reconocidos como suplementos alimenticios por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Máximo Órgano de Regulación, Control y Fomento Sanitario, y, por lo tanto, son regulados por la Ley General de Salud y el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Inmunocal cumple con todos y cada uno de los requerimientos legales y reglamentarios. Ha sido tomado de forma segura y efectiva por millones de personas con reconocidos resultados en México y a nivel internacional. Orgullosamente, Inmunotech cuenta con la valiosa preferencia de un creciente número de seguidores a nivel mundial. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor.